Compromiso cumplido. En la dinámica de que apostarle a la educación es aportarle al bienestar del país, el gobierno de Zapotlán el Grande continúa con la entrega del mobiliario escolar que otorgó el gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Jalisco para mejorar la caridad educativa en las 101 escuelas de educación básica de nuestro municipio, con una inversión cercana a los 12 millones de pesos. Porque estamos transformando la ciudad. Zapotlán el Grande somos todos.